De vuelta a la consulta, Ramón se recupera del paro respiratorio que le produjo la COVID-19 y lo mantuvo por varios días en cuidados intensivos. Tengo fibrosis pulmonar, me dejó la COVID y me he ido recuperando, me siento mucho mejor. La institución anexa al Hospital Cienfuegueros reanudó la consulta multidisciplinaria para los convalescientes de la COVID-19 que necesitan un seguimiento de su estado de salud. El paciente viene con esa remisión que le dan en el área de salud, viene por la recesión y saca su tornillo, por eso es que es la planificación tan organizada que hay. Se está recuperando toda la sección de rehabilitación, donde aquí se hace una rehabilitación, sobre todo neurológica, y que es muy importante ahora en la convalescencia recuperar a pacientes que sufrieron eventos en su etapa después de la enfermedad y que aquí están ya internados rehabilitándose. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, tenemos dos clínicos, tenemos oftalmología, reumatología, rehabilitación, MNT, necrología, neurología, o sea, esta consulta va a dar varias especialidades donde ya el paciente sale de aquí bastante completo con todo su chequeo hecho y toda su profilaxia respecto a lo que los médicos crean que debe de tener para una mejor recuperación de la población. La unidad integrativa contra el dolor ha sido imprescindible para aliviar los padecimientos a la vez que son atendidos por los especialistas de la medicina natural y tradicional. Tratamos no solamente las secuelas de dolor, sino tratamos todas las secuelas en dependencia de los síndromes según la medicina natural y tradicional que pueda estar sufriendo el paciente. Y le ponemos acupuntura, le ponemos moxa, ozono, porque muchas de las secuelas que ha dejado es una polineuropatía sobre todo periférica. También tratamos la tos, que es uno de los síntomas muy irritativos que deja la COVID como síntomas respiratorios. De tal suerte se retoma esta asistencia para quienes no logran aún reponerse de las secuelas que les dejó el nuevo coronavirus. Como Ramón, muchos cienfuegueros agradecen esta posibilidad que el Centro Especializado Ambulatorio ofrece para reincorporarles más saludables a la sociedad. Mayelin del Sol, Noti Sur.